Uno de los principales foros mundiales sobre liderazgo y gestión de personas se realiza este martes 11 de octubre en la ciudad de Lima. Contará con renombrados expositores de ocho países y por el Perú el reconocido chef Gastón Acurio. Cada congreso el que me invita es una alegría enorme, pero hoy en particular tengo una alegría descomunal porque se celebra el 10 años del Human Capital Forum en Lima, Perú. El evento organizado por BIT Meetings estará dirigido a empresarios, gerentes y líderes organizacionales. Como muchos de ustedes saben, el dinamismo y el impacto con profundidad son mi marca personal como conferencista internacional y en esta oportunidad tendré el chance de compartir algunas de mis mejores herramientas para convertir las conferencias, cursos y seminarios en una herramienta estratégica que impacte en los resultados. Según los organizadores, es importante tomar conciencia a nivel de empresarios y dirigentes organizacionales de la importancia del capital humano y la necesidad de un liderazgo inspirador. Las inscripciones para este evento se harán a través de los teléfonos 01-652-6181 o 221-9664.